Música Usted tiene dos riñones, cada uno cerca del tamaño de su puño. Su función principal es filtrar su sangre. Ellos eliminan el desecho y el exceso de agua, lo que se vuelve orina. También mantienen el equilibrio químico del cuerpo, ayudan a controlar la presión arterial y a producir hormonas. La insuficiencia renal crónica significa que existe una falla en este órgano y no puede filtrar la sangre como debería. Este daño puede ocasionar que los desechos se acumulen en su cuerpo y causen otros problemas que podrían perjudicar su salud. La diabetes y la hipertensión arterial son las causas más comunes. El daño renal se produce lentamente durante muchos años. Muchas personas no tienen ningún síntoma hasta que la enfermedad está muy avanzada. Los análisis de sangre y orina son la única manera de saber si usted la padece. Los tratamientos no pueden curar la enfermedad, pero pueden retrasarla y estos incluyen medicamentos para reducir la presión arterial, controlar el azúcar en la sangre y reducir el colesterol. Si sus riñones fallan, necesita diálisis o un trasplante de riñón. Si quiere conocer más sobre el tema, quédese en Sintonía de Salud TV y nuestros especialistas del día de ahora abordarán el tema. Acompáñenos. 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 Acompáñenos.